Calle larga, calle larga, cuántos paseos me debes, cuántos paseos me debes. Cuántas veces he pisado la sombra de tus paredes, la sombra de tus paredes. Uvas tiene la parra del cura, uvas tiene pero no maduras, uvas tiene la del sacristán, y uvas tiene pero no las da. Ayer me dijiste que hoy, y hoy me dices que mañana. Y mañana me dirás, caballero ya no hay nada, caballero ya no hay nada. Uvas tiene la parra del cura, uvas tiene pero no maduras. Uvas tiene la del sacristán, y uvas tiene pero no las da. Uvas tiene la parra del cura, uvas tiene pero no las da. 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 Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se ha terminado, para las armas, porque el caballo, los ojos de mi morena, tienen un mirar el baño, a la ambas en una boda, y en la muerte coronal, a la boda, y en la muerte coronal, el ronitaño ya se duró, ya se duró, ya no cerraron, a la boda ya golellaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!